Bueno, seguimos aquí en Las Vegas con Enrique Campos. ¿Cómo estás, amigo? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Nominado en esta ocasión a los Latin Grammys. Así es, nominado por primera vez, primer disco. Así que muy feliz, muy contento. Qué feliz, primer disco. Imagínate, nominado por primera vez. Qué emoción. Todo arranca abajo acá. Oye, y Platina, ¿cómo, qué fue tus emociones, tus sentimientos cuando te dijeron que estás nominado a Latin Grammys? Hay un error. Se están confundiendo. Es un error. No, no. Muy contento, la verdad. Pero muy, muy, muy sorprendido. Nunca, jamás, jamás pensé que iba a poder estar nominado a un Latin Grammy. Jamás con nada. Y con tango, además, que es un género tan tradicional que tiene como mucha, así, solemnidad y qué sé yo. Porque nominen a alguien como yo que me vean. No soy el estereotipo que buscan. No, no es eso. Sino que cuando mencionas tango, vos te imaginas así más trajeado, así más, no sé, más a la antigua. Pero yo te veo y diría, ay, el rock en español o metálica o algo, ¿no? Por ahí en un futuro, pero por ahora es tango. Pero lo hacemos así porque la verdad que es ese estereotipo del cual hablás, que es muy común en el mundo. Es solamente una parte. El tango tiene otros lados y tiene una parte mucho más urbana y mucha, más llena de pasión. Y eso es lo que estamos tratando de recuperar y que la pueda cantar alguien como yo, así, con este look y, brah, qué sé cuánto bien. Eso sí. No, y yo creo que tú le das ese toque especial, único, que se puede decir aquí en lo único, en la industria, algo único a esto lo que es el tango. Sí, me parece que trato de sumar en ese sentido. La verdad que es un camino que estamos buscando, estamos creciendo en ese sentido. Por eso hablo de que es un primer disco, tampoco es que estamos en un momento de demasiada estabilidad. Estamos creciendo y buscando esa identidad y buscando esos sonidos y buscando esas fusiones y tratando de crecer. Y nada, que el mundo nos lleve. Oye, Enrique, ¿y en estos días ya has visto a alguien a ti como que a quien has admirado en la música? ¿O qué piensas encontrar con alguien? No, voy a saltarle encima a toda la gente que me cruce. Especialmente me gustaría mucho verla a Rosalía porque ella ha hecho con el flamenco algo parecido a lo que estamos buscando hacer con el tango, que es cambiarlo, fusionarlo un poco, pero sin perder la esencia. Así que voy a tratar de conocerla a ella. Pero después también, si le voy a Barrique y Marti, le voy a saltar así encima. Bueno, a ver si el marido no te da una cachetada por ahí. Solamente le salto una vez. Pero si él te busca, el marido no te busca y no te creas. Me banco una paliza una vez. Lo vale. Oye, Enrique, te deseamos todo lo mejor en esta nominación, que te lo lleves, porque eres algo único, algo diferente, pero sobre todo muy, pero muy pasional en lo que estás haciendo, en la música, en el tango. Muchísimas, muchísimas gracias. Les agradezco por haberme tenido. Y nada, ojalá, ojalá, ojalá la vida. Vamos a que sí, ¿ok? Sí, sí, sí. Los botijones de la farándula te deseamos todo lo mejor. Muchísimas gracias a los botijones. Ya, los botijones, porque tú no estás botijón. No eres ni una pierna, ¿verdad? Pero vamos, nos despedimos, muchachos, aquí de Las Vegas. Los botijones de la farándula. No se te olvide suscribirte al canal y, por supuesto, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.